...delegaron su entrada a Ecuador, Lilian Titori asegura que la despojaron de su pasaporte y señala al presidente Rafael Correa de emitir la orden, mientras que el gobierno argumenta que los extranjeros que ingresan temporalmente al país no pueden intervenir en asuntos de política interna. Pasamos ahora directamente con los detalles del estado del tiempo.